... Hola, buenos días a todos. Son las 12, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa con actualización de datos sanitarios. La rueda de prensa diaria del doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Fernando Simón, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, los datos de hoy, como cada mañana, en los últimos días, nos siguen yendo en la tendencia descendente favorable. Son datos que ya a estas alturas, cuando tenemos un número relativamente pequeño a nivel del territorio nacional, obviamente van aportando menos cada día, por lo cual, como muchos de ustedes saben, se van a ir modificando los mecanismos de vigilancia para tratar de determinar algunos indicadores que van a ser más útiles en esta fase de transición. En todo caso, los datos de hoy indican que hemos tenido 426 nuevos casos notificados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento del 0,19% respecto al día de ayer. Seguimos, como decía, esa tendencia descendente clara. Hemos tenido, además, 176 fallecidos notificados por las comunidades autónomas, que si bien es algo más que ayer, se mantiene en la misma tendencia con esas ondulaciones habituales. Ocho comunidades, además, han notificado cero o dos fallecidos, lo que quiere decir que los fallecidos, de hecho, se concentran en las tres o cuatro comunidades que han tenido un impacto mayor de la epidemia. Tenemos 24 nuevos ingresados en UCI, con 17 comunidades que han tenido cero o un caso únicamente, lo cual es, de nuevo, un indicador de esa variabilidad entre las comunidades y que muestra que la mayoría de nuestro territorio está yendo en una dirección muy adecuada. Y, además, tenemos 513 nuevos hospitalizados, notificados como nuevos hospitalizados, y 11 comunidades han declarado menos de 10 nuevos hospitalizados, lo cual lo mismo que de nuevos casos, menos de 10 nuevos casos, lo cual son datos muy favorables, son datos que, si bien nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos de este primer periodo, tenemos que ver qué es lo que sucede con posibles rebrotes y segundas ondas, pero, al mismo tiempo, nos indican que todavía hay casos que se detectan nuevos en nuestra comunidad, que todavía hay un riesgo de transmisión y, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Como les decía, todos estos indicadores son de interés, por supuesto, queremos llegar hasta que tengamos, si puede ser, esos cero casos, cosa que va a ser muy complicado, pero, como mínimo, llegar a bajar por debajo de los 100, por debajo de las pocas decenas de casos notificados día a día. Pero lo importante en estos momentos empieza a ser la capacidad de detección precoz del sistema. En ese sentido, ayer se publicó una nueva orden de vigilancia en la que las comunidades autónomas van a ir progresivamente adaptando sus sistemas, de hecho, ya lo están haciendo desde la semana pasada, previo a la publicación de la orden, para poder informar de todos los datos que nos permitan valorar la capacidad de detección precoz. Los objetivos son claros y, de hecho, creo que no se nos escapa a nadie, después de lo que hemos ido comentando estos últimos días y, sobre todo, desde el viernes, en los que muchas partes del territorio han pasado de la fase 0 a la fase 1, no se nos escapa que los sistemas de vigilancia, la capacidad de diagnóstico precoz a cualquier persona que tenga la sintomatología establecida en el sistema y la capacidad, además, de notificar rápidamente todos estos casos es fundamental. Además, se van a hacer esfuerzos por detectar cualquier otra señal de riesgo que pueda suponer, que incluyen múltiples fuentes de información a las que sí tenemos acceso, para muchas las tenemos, para otras trataremos de conseguirlos, nos van a favorecer el poder detectar señales que indiquen un posible incremento con una precocidad mayor de la que ahora mismo tenemos. Esto es normal en la evolución de las epidemias. Los sistemas de vigilancia son diferentes al principio, durante la fase álgida de la epidemia y durante la fase final de la epidemia, al igual que las pruebas diagnósticas se tienen que evaluar de diferente manera. En este sentido, si alguno de ustedes tiene interés en verificar estos datos, en la página web del Ministerio también se publican las pruebas que se realizan por test serológicos, es decir, los que detectan las defensas que genera el organismo ante la infección, se llaman anticuerpos, pero en estas pruebas que tratan de detectar esos anticuerpos también figura el número de estas que se han hecho. Estas pruebas no permiten identificar claramente el momento en el que una persona se ha infectado a no ser que se asocie a una prueba de PCR posterior. Sí que permiten reducir el número de PCR en algunos casos, sí que permiten identificar en según qué condiciones el número de población de manera general que ha podido estar expuesta al virus. Pero sí que es verdad que en los últimos días está surgiendo más información científica, más estudios que están empezando a poner en duda algunos de los resultados de las pruebas serológicas, los test rápidos, que probablemente conocerán mejor, que detectan anticuerpos. Algunos de estos anticuerpos parece ser que no son suficientemente específicos, como se pensaba hasta hace bien poquito, del coronavirus y por lo tanto podrían dar quizás un número de falsos positivos mayor del que estamos ahora mismo pensando que nos daban. Todo esto se va a verificar en los próximos días y veremos a ver al final cómo debemos interpretar los resultados de estas pruebas cuando se hacen fuera del control o del ámbito de estudios de cribado o de estudios de investigación. Y yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas, secretario. Vamos allá. De las que han ido llegando de los medios, son muchas como cada día, pero, por ejemplo, le pregunta Radio Nacional, ¿nos puede explicar los cambios más relevantes en la vigilancia epidemiológica que van a tener en cuenta a partir de hoy para la detección precoz y el rastreo de contactos, doctor Simón? Sí. Como les he comentado, salió una nueva orden de vigilancia por la cual las comunidades tienen que aportar al margen de la diferencia, además de la información que ya estaban aportando con alguna pequeña variación, mucha información nueva. Es información dirigida a poder valorar la capacidad de detección precoz, a poder estar seguros de que estamos detectando todo y que lo estamos detectando a tiempo. Esos son los cambios fundamentales. Todo esto va a implicar también una modificación en el tipo de informes que hacemos. Ahora mismo estamos haciendo una serie de informes, tanto para el nivel de los que toman decisiones como para toda la población que se cuelgan, se hacen públicos en la página web del Ministerio. Todos los informes, aunque mantendrán una gran parte de lo que ahora mismo se publica, tendrán también que adaptarse a estos nuevos indicadores. Los indicadores van dirigidos a la capacidad de diagnóstico de cualquier persona. Primero, la capacidad de detección de personas con sintomatología compatible, por leve que sea, y segundo, a la capacidad diagnóstica de estas personas. Además, también queremos tener una información más detallada sobre los profesionales sanitarios afectados y cómo evolucionan. Toda esta información va a requerir esas modificaciones que les he dicho que estarán listas en los próximos días. La implementación de la orden no es instantánea. Todo esto requiere adaptaciones en los sistemas de información de las comunidades autónomas, requiere modificaciones en las rutinas de transmisión de los datos y requiere modificaciones no solo en los servicios de salud pública, que son los que habitualmente lo hacen, sino también en los sistemas informativos de atención primaria y hospitalaria. Aunque las comunidades han empezado a trabajar en todos estos sistemas ya hace unos días para poder adaptarlo, una vez que en la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial se empezó a acordar todos estos nuevos indicadores, sí que es cierto que algunas todavía no han tenido tiempo de terminar de implementarlos. Están en esta fase, en estos días, durante esta semana, y hasta que tengamos una calidad de la nueva información suficientemente buena, vamos a seguir manteniendo la información diaria que ahora mismo estamos recibiendo y transmitiendo a todo el mundo, pero sí que es cierto que en cuanto la calidad de la información y sobre todo la exhaustividad de la misma sea adecuada, pasaremos a informar con los nuevos indicadores y con los nuevos informes que estamos preparando. Daily Telegraph le pregunta si puede explicar el motivo de la cuarentena para visitantes extranjeros y por qué ahora y no antes. Bueno, puedo explicar la parte que conozco, los detalles no son competencia de mi unidad, pero sí que es cierto que se discute toda la parte que corresponde a sanidad en nuestras reuniones internas del Ministerio. En el periodo en el que España, todos los españoles, todos los ciudadanos, tenían que estar, digamos, confinados en sus domicilios, cualquier persona que viniera a España tenía que estar confinada en su domicilio, con lo cual plantear cuarentenas extra tenía poco sentido. Ahora mismo estamos cambiando nuestra situación. La evolución de la epidemia ha sido muy buena, está siendo muy buena y nos permite favorecer la transición de algunas zonas de España a la fase 1 y posteriormente se añadirán otras y algunas de ellas irán progresivamente pasando a las fases 2 o 3. Pero esto no implica que no exista riesgo. Incluso si en España conseguimos eliminar la transmisión del virus en nuestro territorio, va a haber todavía muchos países a nivel global en los que seguirá habiendo transmisión. Lo que implica que nuestros riesgos mayores, además del riesgo que pueda haber con transmisiones locales, será con la importación de casos. Volveremos a estar en una situación parecida a la que estábamos a final de febrero, incluso en la primera semana de marzo. Esa situación en la que todos nuestros casos eran no importados o asociados a casos importados, prácticamente todos. En esa situación tenemos que hacer un ejercicio de prevención, al menos durante el periodo de tiempo suficiente para garantizar que no corremos riesgos y que otros países consiguen llegar al nivel de control que nosotros hemos conseguido. Hemos pasado por una epidemia muy dura, hemos tenido situaciones realmente complicadas, con una incidencia alta de casos, con una letalidad importante, quizás no de las mayores, pero sí una de las más importantes, y por lo tanto debemos de tener unas ciertas precauciones. Si ahora mismo las personas que vienen de otros países pueden empezar progresivamente a convertirse en unos de los mayores riesgos, creo que podemos entender que es necesario que se haga este tipo de medidas. ¿Cómo se implementan? Tiene dos componentes, uno asociado a transportes y movilidad, otro asociado a sanidad. España va a establecer los mecanismos para poder dar seguimiento a esa cuarentena que tienen que realizar. Y además establece algunas normas para evitar incongruencias. No tendría sentido que un español que reside, por ejemplo, en la península, o cualquier sitio de la península, no pueda trasladarse a su segunda residencia, por ejemplo, en Baleares, y en cambio una persona que vive en el extranjero sí que lo puede hacer vía aérea. Consideramos que este tipo de agravios comparativos hay que controlarlos y hay que establecer unas normas un poco más lógicas de movilidad. Y todos estos criterios son los que han estado detrás de la realización de la norma que se ha publicado para el control de viajeros, que por otro lado es muy similar a la que la mayoría de los países de nuestro entorno están aplicando. Esta cuarentena también se produce en Francia, se produce en Italia y se produce en otros lugares. Quizás se modifique en breve, quizás algunos países las modifiquen en breve. Todo esto va a depender de cómo evolucione la epidemia y cómo evolucionen las fases y de los diferentes acuerdos que se van estableciendo a nivel europeo. El país, Cataluña Press, algunos medios más coinciden en preguntar sobre mascarillas. El país dice que varias comunidades están proponiendo ampliar las recomendaciones sobre el uso de las mascarillas y su obligatoriedad. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que habrá que extender su uso a todo lugar público? Cataluña Press, en términos parecidos, ¿decretarán la obligación del uso de mascarillas o elementos que tapen la nariz y boca tras el desconfinamiento como medida necesaria? Bueno, yo espero que cuando estemos en... cuando se hayan pasado todas las fases de transición, que se pueda normalizar, de alguna manera, el uso de estas mascarillas de una forma muy lógica. Ahora mismo tenemos que quizás sobreactuar un poco y sobreactuar un poco en estas situaciones siempre y cuando sea para prevenir riesgos. Bueno, yo entiendo que es aceptable, pero sí que es cierto que tenemos que tener un poco de cuidado. El uso de mascarillas es una buena medida de prevención siempre y cuando estén disponibles y siempre y cuando se utilicen bien. Las mascarillas se deben priorizar para aquellos lugares, colectivos y personas de mayor riesgo y por lo tanto tenemos que tener cuidado. Pero sí que es verdad que uno de los mecanismos para reducir la transmisión es el uso de mascarillas. Ahora bien, el uso de mascarillas no lo puede hacer todo el mundo de la misma manera. Hay grupos de personas, colectivos concretos, en los que el uso de mascarillas no es fácil, sobre todo si es por tiempo relativamente prolongados. Cinco minutos, diez minutos de uso de mascarillas mientras uno hace un transporte en metro o en autobús. no es en principio un problema grave prácticamente para nadie. Algunas excepciones habrá, pero no es un problema grave. Ahora, el uso más prolongado de estas mascarillas en lugares públicos donde se está más tiempo para algunos colectivos y grupos puede ser complicado. Personas, en algún momento he comentado, puedo equivocarme o puedo dejar alguna fuera, pero colectivos, personas que pueden tener crisis de ansiedad, personas con enfermedades que les suponen una restricción respiratoria importante como van a ser enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o este tipo pueden llegar a convertirse en un problema si tienen que llevarlas durante mucho tiempo. El uso de mascarillas en niños pequeños es también complicado. Por lo tanto, yo no voy a pronunciarme a favor de la obligatoriedad o no en lugares públicos porque es difícil y desde luego es una norma que entiendo que se ponga sobre la mesa, pero en caso de que se vaya a hacer hay que pensarla con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes. Ahora mismo está como obligatoria en los transportes colectivos, yo creo que es razonable, está como de muy alta recomendación para cualquier persona que salga a la calle, yo creo que es razonable. La obligatoriedad, siempre como he dicho al principio de la respuesta a esta pregunta, yo creo que sobreactuar un poco en la prevención de riesgos aunque no vaya a cambiar gran cosa, puede estar bien pero yo creo que tenemos que incidir quizás más en otros aspectos. Como creo que dijo, no recuerdo quién lo dijo, alguien dijo recientemente que la mejor mascarilla son dos metros de distancia. Yo creo que hay alternativas que sin reducir el uso importante que tiene que hacer la población de las mascarillas pueden garantizar que esa transmisión residual posible que exista entre personas que no las lleven por la razón que sea se puede evitar y yo creo que el distanciamiento físico entre personas es adecuado y de eso es una de las cosas que tenemos que tener más presentes en esta fase en la que muchas comunidades autónomas, muchas provincias o territorios han entrado en la fase 1 en la que se permite una congregación de personas limitada pero por supuesto mayor que hasta ahora en la que el mantenimiento de las distancias siempre que se pueda seguiría siendo la principal medida de prevención. Sobre mascarillas y distancias versa una de las controversias de las últimas horas y por eso la sexta dice queremos volver a insistir con los vuelos las compañías aéreas insisten en que los vuelos al 50% no son rentables ¿es seguro viajar durante horas junto a una persona sin guardar la distancia de seguridad aunque llevemos mascarilla? Por otra parte le pregunta la sexta hoy se publican datos de estudios que hablan de bajos porcentajes de inmunidad por debajo del 15% ¿es así? ¿coincide con los datos de la primera oleada del estudio de seroprevalencia del COVID? Bueno vamos a la primera sobre los vuelos yo sobre la parte de rentabilidad ni idea no sé ni hacer mi declaración de la renta o sea que mal voy con las cuentas de ese tipo pero si sobre los riesgos asociados a los vuelos los riesgos asociados a la transmisión están siempre presentes cuando hay una persona infectada si no hay una persona infectada no hay riesgo el problema que tenemos es que no sabemos al 100% que no haya una persona infectada que pueda transmitir aunque sea poco en periodo asintomático previo al desarrollo de esos síntomas eso por supuesto que genera incertidumbre y sin certidumbre se tiene que compensar con medidas de prevención que se apliquen incluso en ausencia del conocimiento de que existan personas infectadas a nuestro alrededor el uso de mascarillas en ambientes públicos en el metro y en los aviones en los aviones lo cierto es que lo ideal como he dicho hace un momento también es conseguir mantener las distancias de seguridad cruzar a una persona un momento en un paseo no es un riesgo el contacto debe tener un tiempo suficiente como para que exista esa transmisión en los aviones se da en los aviones está muy cerca unos de otros durante un tiempo suficiente el uso de mascarillas puede reducir ese riesgo pero se tienen que asociar otras medidas las personas con síntomas no deberían de viajar debería de hacerse un esfuerzo porque todo el mundo llevará sus mascarillas deben garantizarse las medidas de higiene en los aviones la distancia dentro de los aviones siempre que sea posible se debería de mantener de hecho es una de las recomendaciones no recuerdo ahora mismo si es recomendación o obligatoriedad mantener un asiento entre personas para garantizar ese distanciamiento por la parte de las compañías aéreas yo no puedo no puedo ir mucho más allá sí que es verdad que incluso estando muy cerca se pueden reducir los riesgos de contagio hasta cierto punto se tiene cuidado de no tener contacto físico de manos boca mucosas y si se mantiene el uso de la mascarilla y no se comparten vasos o cualquier otro utensilio pero por supuesto que no es tan eficaz como el mantener esa distancia que se recomienda yo creo que es una discusión importante si progresivamente vamos a ir hacia una normalización del transporte aéreo se tendrá que garantizar de alguna forma que los riesgos se minimizan puede ser previo al embarque puede ser durante el vuelo o puede ser incluso antes de comprar los billetes de avión en cuanto a los estudios de inmunidad creo que ya se han discutido en alguna ocasión en España algunos estudios de inmunidad o de infección que se han hecho en algunos centros sanitarios con el personal sanitario sabemos que los estudios en personal sanitario grupo de alto riesgo por lo tanto grupo que probablemente tiene una inmunidad por haber estado en contacto con el virus muy superior a la población general en los estudios que tenemos a nivel nacional el que más inmunidad ha detectado en esos grupos ha sido de alrededor del 11% con lo cual si nuestros estudios son compatibles con ese 15% y los estudios de inmunidad creo que mañana o pasado mañana habrá una información procedente una información preliminar sobre los resultados del estudio que dará el Instituto Carlos III yo creo que lo mejor es esperar los resultados de esos estudios sabiendo que ese 15% parece incluso elevado y que se podrá ese 15% probablemente se habrá detectado en grupos muy concretos o en zonas muy concretas de muy alta incidencia pero que fuera de esas zonas será difícil que se puedan aplicar sí que es cierto que estos niveles de inmunidad como ya también hemos dicho en alguna ocasión no son suficientes para que nuestras esperanzas sobre el control de la epidemia se base en la inmunidad que se ha generado en la población esto no es suficiente ni tenemos vacuna para generar esa inmunidad por una vía en la que no se produzca la infección y la enfermedad sí que es cierto que la transmisión en el futuro estará más controlada hemos modificado nuestros hábitos y estamos poniendo mecanismos para que la transmisión sea menor con lo cual estamos generando gente no inmune pero sí con muy bajo riesgo de infección porque se exponen menos también es cierto que las personas que se han infectado ahora son probablemente las que eran más susceptibles y es posible que en el futuro o tengan menos sintomatología o sean personas que ya de por sí tienen menor riesgo de infección pero lo cierto es que sigue sin ser suficiente pese a todo eso como para que basemos en ello nuestras esperanzas de control nuestras esperanzas de control ahora mismo tienen que seguir basándose en la protección personal el uso de mascarillas en la higiene de manos en la higiene respiratoria y sobre todo mantener las distancias de seguridad permítame que anunciemos sobre todo de cara a nuestros procedimientos con la prensa que a partir de la una hora todavía aproximada tendrá lugar la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que ya ha finalizado y en la que participarán la ministra portavoz María Jesús Montero y el ministro de sanidad Salvador Illa a partir de la una aproximadamente rueda de prensa posterior al consejo de ministros en la que participarán María Jesús Montero y Salvador Illa la 7TV de Murcia le pregunta a tenor de los incumplimientos que se están dando en muchas localidades que están en fase 1 si continúa esta escalada se replantearía el retorno a la fase 0 y el grupo Nervión de Euskadi dice ayer varios bares de Bilbao es verdad que hemos visto imágenes de distintos sitios de España pero pregunta al grupo Nervión varios bares de Bilbao tuvieron que cerrar sus terrazas porque no podían cumplir las medidas de distanciamiento de los clientes que tenían ¿qué mensaje daría a las personas que se juntan sin respetar las normas? Miren en estos últimos días no sé si todos los habrán visto porque además la mayoría de ellos han sido públicos vía redes sociales aunque es cierto que yo no las tengo pero me las leen hemos recibido muchísimos mensajes de profesionales sanitarios alarmando sobre los riesgos a los que nos a los que nos exponemos si no cumplimos de la forma más estricta o más fiel posible las medidas de reducción de riesgos que se proponen lo que han vivido los profesionales sanitarios pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general no lo podemos olvidar tan rápido no podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos no podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy en las últimas 24 horas no podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron no podemos olvidarlos en una semana una cosa es que vayamos progresivamente yendo hacia la normalidad que las medidas de control de la transmisión tan estrictas que hemos tenido que hacer todos y que yo agradezco a toda la población ese gran esfuerzo que han hecho que habéis hecho que hemos hecho todos pero no podemos olvidarlo tan rápido no es necesario alargarlo meses pero sí que es necesario alargarlo todavía algunas semanas esa percepción del riesgo al que nos exponemos no porque a cada uno a título individual le pueda suponer un problema sino porque el riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor a la que transmitamos pueda fallecer incluso yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano hay que ser conscientes doctor una última pregunta si me permite que le formula Cantabria Directa hoy 12 de mayo es el día mundial de la enfermería ¿qué mensaje puede enviar a este sector que está en la primera línea de trabajo frente al coronavirus? hoy es el día de la enfermería yo creo que me permitirán primero agradecer el esfuerzo que han hecho el colectivo de enfermeros para controlar esta crisis para tratar a los pacientes para tratar de humanizar el trato de todas estas personas que han tenido la desgracia de infectarse y sobre todo todas aquellas que han tenido que la desgracia de pasar por un proceso de UCI y más allá aún por todas aquellas sobre todo a sus familiares que han fallecido cuyos familiares no han podido estar con con sus pacientes y que gracias a los colectivos de enfermería han podido sentir un poco más de humanidad alrededor de esta enfermedad tan tan deshumanizante tan tan dura de vivir sí que es cierto que hace unos meses alguien me criticó porque dije que los enfermeros son uno de los pilares fundamentales de nuestra sanidad que lo creo pero sí que es verdad que los otros colectivos sanitarios también lo son y quien se enfadó tenía razón pero hoy es el día de los enfermeros así que de verdad quiero agradecerles el trabajo que han hecho ha sido excepcional y además me consta que el suyo es no el único porque los otros colectivos también se exponen pero es uno de los colectivos que tiene un mayor alto riesgo de infección en el trato con los pacientes porque es uno de los que más cerca y más maniobras de riesgo pueden ejecutar con ellos y por mi parte todo el agradecimiento por el esfuerzo que han hecho que espero que la sociedad al margen de este día internacional establecido de rutina en algún momento lo pueda pueda demostrar ese agradecimiento que yo creo que todos sentimos por ellos Fernando Simón muchísimas gracias por esta comparecencia reiteramos que a partir de la una previsiblemente la rueda de prensa que ofrecerán la ministra portavoz María Jesús Montero y el ministro de Sanidad Salvador Illa muy buenas tardes a todos muy buenas tardes gracias a todos amén a todos amén Gracias.